hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Dangan Rampa B3, vamos a empezar el tercer juicio, vamos a ver que nos espera parece que todos estamos aquí, pero hay menos y menos de nosotros menos amigos, hacen que sea más difícil resolver este misterio, o un misterio no, bueno, no te preocupes, estoy seguro que te has puesto un poco más listo, Gonta si, Gonta hace lo mejor para ayudar, te desgracia quiero que te gradúes desde nivel super idiota, por lo menos a nivel idiota Kaido ¿qué? ¿qué significa eso? ah, más importante, Kaido, ya te sientes bien, Kaido sí, me siento mucho mejor, pero wow, Makirol, de verdad empaca un buen golpe es tu culpa no necesitas preocuparte acerca de nuestros números que se van haciendo más pequeños solamente los tontos han muerto hasta ahora sé que es muy complicado, pero utilizan sus cerebros esta vez para que no tengan que usar el miel estas células cerebrales doradas que tengo son un regalo para todo el mundo parece que había pensado que cada vez que abres tu boca te vuelves menos apreciable para la salud actúa, por favor, danos tu poder puede ser difícil para que confiamos en actúa considerando lo que le pasó a Angie, a quien actúa amaba más que a todos nunca debe haber confiado tanto en actúa en el principio pero en serio, ¿qué tipo de cosas puede ver un robot creyendo en Dios, especialmente actúa? ¿qué tiene que ver con eso? los robots pueden creyendo en Dios de hecho, aún si antes de conocer a Angie, tuvo una experiencia similar escuchando voces, quiero decir ¿quieres decir? podría decir que es una voz interior me dice qué hacer cuando estoy en problema ¿cuánto tipo van a estar diciendo esto? la tuba y los fantasmas no importan en este momento ah, el juicio va a ser esta vez complicado caímos en la trampa de Monokuma ¿su culpa? ¿su trampa? probablemente hizo el cuarto piso tan peligroso o tan miedoso a propósito para prevenirme al investigar no, no lo hice sí, no hay forma suichi, di algo ¿qué debería decir? ahhh a ver qué pasa abrimos el santuario del juicio usualmente caminamos en silencio al albado y mientras mientras estábamos abregándonos los sobrevivientes bajamos tal vez porque había menos de nosotros el elevador parece que se mueve más rápido y así caímos más rápido, más rápido hacia la oscuridad el elevador paró y solo como de esa forma las puertas se abrieron lentamente la luz que brillaba enfrente de nosotros en el otro lado la luz brillante de nuestro futuro o era oh, miren se ven muy deprimidos debe ser porque hay menos participantes ahora no digas que se ven deprimidos harás a Monodam que Monodam se ponga triste tanto como que me causara a seguir escuchándolos decir cosas apurémonos y empecemos con esto al fin el juicio empezará y espero que lo disfruten con todo el poder de su corazón el tercer juicio estaba a punto de empezar Angie Yonaga la artista Ultimate creó el consejo académico de la Academia Ultimate para prevenir más parte del juego más juego y luego Tenko Chabashira la maestra de Aikido Ultimate odiaba a los hombres pero sabía que odiaba más este juego terrible las dos que fueron asesinadas estaban tratando de detenerlos así ¿y quién es el que los mató? ¿fue una sola persona? dos y tres personas necesitamos encontrar eso en este juicio para poder vivir tenemos que encontrar la verdad y pelearé por eso pelearé por la verdad las mentiras en este juicio en un tiempo por arrestar a los muertos Angie está muerta durante el juicio para buscar respuestas Tenko fue asesinada son los dos asesinatos relacionados el tercer juicio está por convencer entonces vamos a empezar juicio en sesión juicio en sesión vemos que nos espera bueno esta es la explicación ya la hemos hecho ahora todo el mundo sonríe es hora del juicio empecemos con este impresionante juicio lo siento lo siento a todos no creo que pueda hacer mucha ayuda esta vez debido a las molestias de Monokuma no pude hacer una investigación completa puedo ver que Monokuma está sobrecompensando para esconder su propia visión la próxima vez toma menos tiempo arreglando tu cabello y más tiempo investigando hombre espacial cállense no necesito escuchar un acto de comedia de unos raros quien lo hizo quien mató a Angie y a Tenko no dejes que tus emociones apresuren tu juicio luego de haber dos asesinos entonces nuestro otro culpable podría ser alguien que no entonces nuestro otro culpable podría ser alguien que no esté aquí ¿qué quieres decir? el estudiante transferible o transferencia tal vez nuestro estudiante de transferencia resucitado llevó a Angie y a Tenko a la tumba para para de crear cosas di algo Shuiichi será una o una confusión completa si esto continúa es posible que haya un cuerpo revivido y que sea el culpable bueno con el fin de ser completo debería aclarar las cosas aquí de granas claras cosas esto esto se cometió una sucesión regresaron para matar a sus compañeros no entonces entonces el culpable funcionó quien fue resucitado Angie dijo que iba a traer a Rantaro de vuelta si Rantaro fue resucitado el culpable es el fallecibo Rantaro por favor para con ello esto de creer en revivir a los muertos tengo que enfocarme en esto me encanta este joder no creo que el ritual de Angie haya sido complicado de acuerdo al necronomicon que monokuma nos frustró tienes que quemar el necronomicon en el ritual después de preparar la figura quemar hasta el necronomicon hasta sus cenizas use precaución tenga cuidado con emendamiento por monóxido de carbón vacía o lleve las cenizas a la figura y repita el nombre del muerto tres meses si el ritual de Angie hubiera funcionado el libro ya no estaría aquí entonces debe haberse sido asesinado antes de que el ritual estuviera completo como porque el libro estaba intacto entonces Gonta cree que Rantaro no es el culpable aún creo que tiene el culpable obvio no hay forma de que una persona muerta pueda resucitar ahora espera un segundo no puedo dejar que ese comentario continúe seguro todo el mundo sabe que no puedes traer a los muertos su muerte a la vida pero es fácil en la academia última mientras utilizas el necronomicon ¿de qué estás hablando? no hay forma de que eso sea posible pero es cierto nunca miento acerca de los motivos papá le dijo así que no puedo estar equivocado traerle vuelta a los muertos es totalmente posible no puedo creer que hayan desperdiciado un motivo tan perfecto yo hubieran dejado utilizarlo a mí para traer a Monodam de vuelta Monodam todavía está vivo no desperdiciaría una resurrección en el cuerpo de Monodam resucitar a los muertos entonces era realmente posible todo este tiempo no hay forma de que eso sea posible no hay forma de que eso sea posible monokuma está tratando de confiar no hay forma de que eso pueda pasar idiotas Monokuma está tratando de confundirnos preservémonos y encontramos quién es el culpable si nuestro estudiante de intercambio no es el culpable entonces la culpa la tiene uno de los otros ¿quién? ¿quién lo hizo? muere de un lado mitad de pinta medio letra Johan no sé acerca de Tenko pero estoy seguro que Kiyo asesinó a Angie no te hagas el tonto conmigo raro ya sé lo que pasó el culpable el culpable utilizó una katana para matar a Angie y se encontró en el aborto de Kiyo el que te dirá es a ti Kiyo es sospechoso pero alguien puede retomar la katana entonces la katana fue el agua tú eres el único que se enfocó por eso no me preocupaba algo no admítelo tú ahí está el salón y mataste a Angie si soy una genia ¿en verdad Koryi es el culpable? ¿eso tiene sentido? debemos pensar eso los están Вы inadvertadamente suspechoso ¿pero que nadie pudiste que porque la katana podría que no tú no 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 nada nada anyone no yo no que no 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 anything No, Kiyo no pudo haber entrado al laboratorio de Angie ¿No es cierto, Sumugi? Sí, antes que Angie se encerrara en el laboratorio de investigación Dijo que no le iba a ver a nadie a menos que fueran de los miembros del consejo estudiantil Y Kiyo no era un miembro, no pudo haber vuelto a la puerta para él Kiyo no pudo haber matado a Angie, aun si quisiera No tenía deseos de matarla en el primer lugar Entonces quien haya matado a Angie debe haber sido alguien de los miembros del consejo estudiantil Estaba intentando ayudarlos un poco para llevarlos a la respuesta correcta No pudo creer que de verdad lo hayan entendido Oh, qué lista Puedes ignorarle a Gonta Los estudiantes que quedan del miembro del consejo estudiantil son Gonta, Kibo, Sumugi y Himiko Bueno, no puede ser Himiko, ella era mejor amiga de Angie Confío en su amistad, ustedes también, ¿no? Sí, por supuesto ¿Podemos confiar en su amistad tan fácilmente? Obviamente, creamos en ellas Eso deja nuestra lista de suspechosos con tres Gonta, Sumugi y Kibo Sí, el culpable es una de esas tres personas Quieres ser una de esas dos personas Porque un robot no es una persona Dejaré que ese comentario pase como si nada De cualquier forma De cualquier forma, no son esas secuestraciones un poco rápidas Como sea, el culpable debería confesar ya Gonta, Kibo, Sumugi Entonces No, no Gonta Gonta nunca mataría a Angie No, no Gonta Gonta nunca mataría a Angie Sí, Gonta es un caballero No deberías escuchar a ninguno de nosotros Hey, también Cúbreme a mí Gonta definitivamente no dañó a nadie Tortura a Gonta si no me crees Tortura puede ser un poco demasiado Y yo tampoco soy el culpable No soy el culpable No soy el culpable No soy el culpable No soy el culpable ¿De acuerdo si los grupos están en la puerta? No lo sé, robóticos están en la puerta. ¡Es eso una robótica! ¡Muzzles son otras cosas! ¡No te detrás de la ciudad de la estudios! ¡Es imposible! No, no solamente fueron los miembros del Consejo Estudiantil que pudieron haber abierto la puerta. ¿Qué fue lo que dijiste antes acerca de que Kiyo vele a la puerta a Shuichi? A menos de que eres un miembro del Consejo Estudiantil no puedes entrar al laboratorio de Angie, ¿cierto? Yo me refería a Kiyo, él no pudo haberlo hecho, pero tú pudiste. Porque vi que abriste la puerta de ese salón rompiendo la cerradura, o venciendo la cerradura. Kiyo sacó unas agujas, las metió en el hoyo de la cerradura. Y ahí, ábrete ese salón. ¡Oh, eso pasó! Ya lo había olvidado. Entonces pretendes no recordarla, ¿no? Déjame verme así. Por supuesto que me acuerdo. Sí, yo lo hice. Yo maté a Angie. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Abrí la puerta de su laboratorio, me metí en el cuarto y luego ¡BAM! Maté a Angie. El culpable fue yo, todo el tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Esto es un tipo de broma? No, no es broma. Pensé que si confesaba, podría ser culpable de mis pecados. Liberar de mis pecados. Ay, ayúdame. Me siento mucho mejor. Espera, entonces Kokichi es el verdadero culpable. No, está mintiendo. Creo, tal vez. Está mintiendo, estoy seguro. No, no. Definitivamente no es una mentira. Yo maté a Angie. ¿No deberían creerle al culpable cuando confiesa? Entonces déjame preguntarte, culpable, ¿cómo cerraste o resguardaste el cuarto? Es lo mismo que abrirlo. Abres la cerradura, cierras la cerradura desde la parte de afuera. No, eso no tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué no tiene sentido? ¿No puedes cerrar una puerta intentando cerrarla? Tal vez, pero no es la forma que el culpable cerró el cuarto. Usaron un método diferente. ¿Qué método diferente? Sí, comentarios. Usa tu voz de niño grande y explícate. Había dos ventanas, dos puertas hacia el salón. Y la que estaba cerrada al final fue... La puerta de atrás. Así es como hicieron un misterio de cerrado, de cuarto cerrado. La puerta de atrás tenía una cerradura deslizante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cerró desde afuera? El culpable utilizó una herramienta específica. La herramienta específica que se utilizó para cerrar la cerradura afuera fue... La herramienta específica que se utilizó para cerrar la cerradura de cerrar la cerradura de cerrar la cerradura de cerrar la cerradura. La herramienta específica que se utilizó para cerrar la cerradura de cerrar la cerradura. La katana con mango dorado que estaba enterrada en la figura de Kaede. El culpable utilizó eso para golpear el eje de la cerradura deslizante para cerrar la puerta. Entonces, la mancha dorada estaba en la cerradura deslizante porque... Porque cuando la katana golpeó la cerradura, una parte de la pintura dorada se empernó en ella. La pintura dorada en la katana se caía muy fácilmente. Esa evidencia hace que suene una chichara, específicamente una a una campana en la escuela. ¿Estás hablando de una escuela diferente? ¿Qué escuela era? Ahora, 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 eso no importa más. Vamos a morir en el pasado. ¿Dónde? Ah, bueno, bueno, eso no importa, ¿no? Fue como es en el pasado. Oh, el color dorado se cayó en la cerradura deslizante cuando la katana la tocó. Entonces, eso significa que el culpable utilizó la katana para mover las cerraduras deslizantes, ¿verdad? Pero espera, ¿cómo la movieron con una katana y desde la parte de afuera de la botella de Angie? La pista que nos va a dar la respuesta a eso es el ordenamiento del área, sí. Era una organización rara después de todo. La katana que estaba enterrada en la figura y las figuras que estaban colgadas boca abajo. ¿Anji no hizo nada como parte del ritual? No, en ningún parte del Necronomicon se decía que tenías que colgar las figuras. Si no fue parte del ritual, entonces debió haber sido para un propósito diferente. Un propósito diferente, ¿qué pudo haber sido? El culpable de alguna manera utilizó esta organización para cerrar el cuarto. En ese caso, necesito saber la razón por la que se utilizó cada paso del restaurante. Arregla. Si hago eso, podré encontrar al culpable. Y podrá estar... Psych Taxi. Seg Tampa. Primero. Segunda. Segunda. Sip. La escala. Podolosa. Podolosa. Seiza. Zig. Tret. Especial. Bus. Quadas. Mantua. Tret. Tret. Lejos. Aprenda. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Marco! ¡Aquí está! 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 ¡Eso debe ser! ¡La razón por que el culpable puso la katana en la figura! fue para que la golpeara la cerradura deslizante mientras la figura giraba y la figura girara así es, si giras la figura la cuerda de la que estaba colgando se enruzcaría si, luego si la sueltas la cuerda empezaría a desenrollarse y la figura empezaría a girar hacia el otro lado y por supuesto la katana giraría con ella ya veo, entonces el culpable utilizó el giro al contrario de la katana para mover la cerradura a su lugar el culpable solamente necesitaba girar la cuerda de la figura y luego irse rápidamente esta haría que la katana giratoria moviera la cerradura deslizante y de esa forma la puerta tercera del cuarto vacío se cerraría por dentro si, así es como el laboratorio de Angie fue cerrado utilizando la figura con la katana un plan nacido del corazón de una espada viajando a través del aire para interceptarnos pero pude haber movido la cerradura deslizante fácilmente la cerradura estaba muy suelta un pequeño empujón lo pude haber movido mientras la katana deslizante o giratoria hubiera golpeado la cerradura la hubiera movido en posiciones aun si el culpable hubiera fallado las primeras veces pudo haber que seguir intentando hasta que se cerraba es la razón por la que el culpable decidió hacer esto en la noche para evitar su detección si, debido a que el consejo estudiantil le prohibió a todo el mundo caminar por la noche ¿estás diciendo que es la culpa del consejo estudiantil? no dije eso de cualquier forma el culpable probablemente utilizó el arma homicida para este truco debe haber sido de la longitud precisa para golpear la cerradura desde la figura no pude haber encontrado un cuchillo o una arma cortante suficientemente larga en mi laboratorio entonces fueron con la katana las otras figuras solamente estaban colgadas para que pensáramos que era algún tipo de ceremonia de esa forma no podríamos notar el truco de la cerradura pero Kokichi dijo antes que pudo haber vencido la cerradura que estaba cerrada no quiero ignorar completamente esa posibilidad pero no puedo imaginar que el culpable haya hecho eso solamente por una distracción si eso fuera el caso entonces la confesión de Kokichi antes fue en verdad en verdad no me gusta mentir vamos dile a Kokichi ah ustedes me atraparon ok no soy culpable estás diciendo la verdad esta vez ¿cierto? quiero decir que estoy mintiendo pero ¿por qué diste que fuiste al culpable? quería sacar al culpable entre nosotros si yo decía que el culpable era yo entonces el culpable real estaría de acuerdo conmigo todos me entienden y si me hubieran presionado para confesar entonces se hubiera visto mucho sospechoso demonios no funcionó lo que estaba tratando de hacer porque Suichi se metió en mi plan tú y tus maletas tiras siéntate en la esquina y juego contigo ok empezaré ok entonces tú eres el tonto que creó todo este misterio de él mira no puedo soportarlo más ¿qué pasa? estás portando así muy ligero conmigo ahora ¿quién es este misterio del cuarto cerrado? no importa así que ya que cualquiera lo pudo haber hecho no entiendes algo tan sencillo como a eso tu basurero sucio basurero finalmente alguien me llamó un basurero ¿de qué deberíamos hablar ahora? no debiéramos enfocarnos en quién cerró el cuarto sino en quién entró el cuarto solamente uno de los miembros del consejo estudiantil o Pukichi pudo haber entrado por lo tanto el culpable debe estar entre este grupo eso nos deja con cuatro sospechosos Sumugi Gonta Kibo y Pukichi no olvides a Himiko también es parte del consejo estudiantil no importa si ella era mejor amiga de Angie también es una sospechosa eso contradicts lo que dijiste antes lo que puedo proveer usando mi función de grabación eso contradice lo que dijiste antes lo que voy a probar con mi función de grabación está bien solo es una pérdida de tiempo ¿yo? ¿una sospechosa? yo nunca nunca mataría bueno discutiendo a los sospechosos ¿qué debemos discutir ahora? quiero escuchar la opinión de todos ¿qué dirías para sacarte la lista de sospechosos? entonces quiero escuchar su opinión ¿qué dirían? o ¿quién dirían que podrían sacar de la lista de sospechosos? ¿por qué estás tratando de llevar el debate? tú también eres sospechoso silencio extraña solamente solamente los caballeros sospechosos pueden hablar ¿sospechosos? estoy de acuerdo todos los que están más sospechas deberían explicarse completamente podríamos atraparlos con sus mentiras de cualquier algo más quiero preguntarle a los caballeros sospechosos ¿de qué deberíamos hablar? ¿qué deberíamos decir para salir de la lista de sospechosos? bueno chicos quiero escuchar qué piensan esa es una pregunta difícil ¿sabes? ¿gota no es suficientemente inteligente para responder eso? sí es difícil formular una respuesta lógica a esa pregunta no están articulados con las palabras ¿no quieren probarse una esencia? ¿qué? a ver no te creen ningún segundo y no los culpo probablemente estás planeando ¿por qué tuvo que morir Tengo? ¿ah? ¿ah? quiero saber qué pasó con Angie quiero saber qué pasó con Angie pero ¿puedo hablar de Tengo y no solo Angie? ¿puedo hablar de Tengo ahora y no solo el de Angie? ya tengo un pequería gímico ¿qué quieres decir? las dos víctimas pudieron haber sido asesinadas por dos asesinos diferentes ¿sabes? entonces necesitamos encontrar la primer culpable responsable de la primera víctima necesitamos encontrar a quien mató hasta que resolvamos el caso de Angie el caso de Tengo no tiene sentido estás sugiriendo que despreciamos nuestro tiempo no no tiene no no tiene ningún sentido o sí tiene sentido ¿químico? la muerte de Tengo no tuvo sentido ¿cómo te atreves? ¿cómo pudieron haberle hecho esto a ella? ¿Hímico? ¿Hímico? para con tus mentiras tontas ¿mentiras? todo lo que dijiste es total tonterías no te importaba dos dos cosas cuando Tengo cuando estaba viva pero ahora estás ah no pobre Tengo se pasa que está muerta ¿en serio? Tokichi basta no está bien no es raro que pienses sé que ignora Tenko Tenko es por eso que estoy tan molesta yo había enfrentado a Tenko y arreglado las cosas mientras estaba viva pero ahora es muy tarde no puedo quejarme con ella o agradecerle sí es es muy tarde si de verdad es demasiado tarde para darte cuenta de eso nuestra única opción es enfrentar la muerte y seguir adelante infectar la muerte su muerte químico sé lo que estás sintiendo ahora entonces te voy a ayudar trabajamos juntos para encontrar la verdad no voy a dejar que nadie diga que su muerte no tuvo significado Kaito Kaito pondré una maldición silenciadora a quien llame que la muerte de Tenko como sin sentir el nombre de la maldición es la maldición de la muerte supongo que la muerte sería una buena forma de silenciar a alguien bastante ok escuchen todos van a ayudar ahora abandonar a alguien que murió y solo pensar en su propia sobrevivencia es tan malo como chocar y huir después de ello no preguntarán a nadie que haga algo tan raro Tenko también era nuestra amiga Gonta quiere saber por qué murió ya les dije eso es tan poco necesario nos estamos yendo por un camino estéril no aún si fue un culpable diferente necesitamos saber cómo murió Tenko si no encontramos quién la mató no podemos trabajar juntos ni ahora ni nunca aunque este juicio no es para ella para que podamos vivir necesitamos encontrar al fondo de la muerte de Tenko no solo para sobrevivir a este juicio pero también podemos seguir viviendo Aito finalmente te diste cuenta eres tan lento quería Kokichi que nos diéramos cuenta no escuches sus tonterías ni siquiera hemos descubierto si hay dos culpables diferentes o no hablemos ahora del caso de Tenko entonces tal vez podría darnos alguna pista sí tal vez no es tan mal pero no me importaría hablar del caso de Tenko pero eso fue un cambio muy abrupto de de Tenko fue intencional entonces de qué hablamos primero por ahora pensemos si podemos reducir la lista de sospechosos Tenko probablemente fue asesinada durante el ritual lo que hace a todos el mundo sospechoso las personas que fueron al ritual fueron Corikiyo Shuichi Himiko y Kokichi bueno estaba primero después se fue fuimos yo Himiko y Kokichi entonces esos cuatro son los culpables oh Himiko también es culpable bueno eso es probablemente una no sé qué la más sospechosa de los cuatro es realmente Kiyo Kiyo él fue el que superó todo la idea de hacer el ritual cierto pero yo lo pude haber sugerido pero expliqué todo el procedimiento antes cierto si todos si todos lo sabíamos antes del asesinato entonces todos somos igualmente sorprechosos bueno lo supongo pero además el ritual no estaba completamente en mi control tampoco no fui yo la que seleccionó el cuarto donde se llevó a cabo fue Himiko sin embargo hay tres cuartos vacíos cuál deberíamos usar el cuarto de medio los cuartos de medio siempre son mejores para cosas como estas muy bien entonces empezaré los preparativos de medio oh cierto además no debemos de invitarnos sospechosos a los que participaron en el ritual únicamente el cuarto vacío tenía un punto de entrada desde afuera cierto o saben punto de entrada debe estar referente acá no sé eso será ¡oh no! oh no! no sé no sé odi no sé pronto estás hablando por debajo del piso ¿cierto? ¿debajo del piso? Sí, hay un espacio bajo del piso donde se puede mover una persona. También había un orificio que conectaba al cuarto de al lado. Si el culpable utilizó el orificio, pudieron haber entrado y salido del cuarto del ritual. Si consideramos esa posibilidad, entonces hay otro sospechoso. ¿Otro sospechoso? ¿Quién? Está apareciendo enfrente de mí. Puedo verlo claramente, la identidad verdadera del asesino de Tenko. Los ojos se encuentran en el síndrome de Tenko. Toda la piel estaba estaba cortado. Toda la piel estaba cortado, estaba cortado. Los que hay que 0, que no se ve. La de la piel no se ve. ¿Hola? Quiero que tiene la función de... ¿Lámpara? Espera un segundo Quiero que pueda usar esa función Y entrar a... Dije, esperen un segundo Dije, esperen un segundo Son funciones de... Esperen Esperen No creo que el culpable Haya podido utilizar una luz bajo del piso Había un hoyo en la esquina del cuarto Si hubiera habido una luz Se hubiera visto a través del espacio Y la hubiéramos visto Vamos, la hubiéramos visto Pero cuando hicimos el ritual El cuarto estaba definitivamente negro Completamente oscuro Entonces una luz no brilló debajo del piso Entonces una luz no brilló debajo del piso Lo que significa que no puedes decir que yo era el culpable Ah, pensé que este era el caso donde el único... El asiento solamente pudo haber sido por un robot Vas a acusar de ser culpable más de una vez Solamente porque soy un robot Mi estatus como un robot no significa que soy culpable para hacer milagros Superman Mi visión es un poco mala Mi visión es un poco mala Y solamente poseo fuerza física e inteligencia promedio Ok, ok, ya mostraste tu punto Creo que ahora me siento mal por ti No quiero ni necesito tu... No quiero ni necesito tu... Deja... Deja la luz Está muy brilloso Se hubiera sido muy difícil moverse abajo del piso con esa oscuridad también Tal vez el piso y el edificio no tienen nada que ver con este caso Entonces, ¿por qué la madera que estaba debajo de Tenko alineada de manera tan rara? Gonta piensa que eso fue para que el culpable pudiera... Chear a Tenko debajo del... Desde debajo del piso Uuuu, buena observación Gonta ¿Estás finalmente acostumbrado a los juicios de clase? Uuuu, buena observación Gonta Finalmente te acostumbraste a los juicios Ajá, gracias Ajá, gracias No digas eso No digas cosas como esas Mejor no te acostumbras a cosas como... Tal vez marcaron a Tenko con pintura brillosa para... Y buscaban por eso Eso permitiría que el culpable la encontrara Y pudieron haberla atacado a través de las maderas del piso Ah, eso suena muy familiar también Pero voy a ignorarlo El cuerpo no tenía ninguna traza de pintura brillante Oh, sí Entonces, ¿por qué estaban las maderas sueltas? Eh, la madera suelta era la que estaba debajo de Tenko, ¿cierto? Si el culpable hubiera usado mientras todavía estaba viva, se hubiera dado cuenta ¿Quién le importa? Hablar de eso no nos va a traer más cerca de culpable No deberemos soltar esta línea de preguntas, sin embargo En lugar de estar golpeándonos la cabeza contra esto ¿Qué les parece si nos concentramos en otro problema? ¿Qué otro problema? Tal vez primero deberemos encontrar cuándo y cómo fue que Tenko fue asesinada ¿Cuándo? ¿Entonces no durante el ritual? Tenko estuvo en la jaula metálica durante todo el ritual, ¿no? ¿Cómo alguien pudo haber llegado a ella desde ahí? Tal vez el culpable la mató antes de que se entrara debajo de la jaula Eso no es posible, estaba viva en ese momento Ese es el punto donde no hay cambios, Tenko Después de ahora no puedes hablar La cierta vez que abras tu boca, será Angie la que esté hablando otra vez de ti ¿Entendido? No diré una palabra hasta que el ritual termine Sí, estaba completamente viva cuando el ritual empezó Eso fue justo antes de que apagáramos las velas, pero cuando la luz regresó La madera fue movida en ese momento, entonces es lo más probable que ya hubiera estado muerta para entonces ¿Entonces se mató cuando el cuarto estaba oscuro? Pero estaba dentro de la jaula entonces Gonta pensó que no era posible matarla ahí Entonces no fue asesinada cuando el cuarto estaba oscuro, fue un momento diferente ¿Tiempo diferente? ¿Cómo podrías saber yo? ¿Cuántas historias? ¿Ah? Como Gonta dijo que era imposible, propongo una historial terno Entonces, apresura así, piensa Si quieren hacer que mi cerebro dorado se mueva, empiecen a mover sus cerebros tontos Cuando Tenko murió Cuando Tenko murió No fue durante el ritual No hubiera sido hecho en cualquier momento Ella estaba bajo la jaula cuando se movió Cuando se movió la figura El culpable creyó a Tenko tan rápido Entonces, ¿quién le pasó a esa jaula? Fui yo A ver Si, ¿quién le pasó a ese? No hubiera saber que hay que decirte No hubiera No hay burning No hubiera ¿Qué onda que ahí? Hmm No hubiera 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 no, no era posible matarla en el momento que la jaula fue levantada porque adentro de la sábana se tenía la sangre de tenko esa sábana o esa tela fue removida antes de que las alzara a jaula si tenko fue golpeada o cerrada en ese momento no habría sangre en la tela pero como pude ver mi cerebro dorado estar tan mal cuando se sintió tan bien lo único posible es que se ha matado a tenko durante el ritual no, aún estamos mal pensar que tenko fue asesinado durante el ritual que? voy a probarlo ahora mi cerebro dorado va a funcionar ahora la arma fue la arma que podía hacer la arma fue la única arma que podía hacer la arma es lo que necesitas si le pusiste la arma en una caja en la caja sería demasiado largo para llegar a tenko sentada allí con su nariz la arma fue expuesto ella no estaba tan cerca de la caja en la caja en el caso, la persona que levantó la caja y eso es nada más que el Kyo la arma es lo que necesitas la arma es lo que necesitas si le pusiste la arma a la caja en la caja sería demasiado largo para llegar a tenko pero un segundo, que es cuando estaba sentada en la caja estaba doblada con su frente acerca de la piedra que se marca y la caja en la caja era aproximadamente 3 pies de alto la caja en la caja era demasiado corta para tocar a tenko mientras estaba en esa posición la vaina de las era demasiado corta para tocar a tenko mientras estaba en esa posición me equivoqué de nuevo como puedo pasar esto otra vez me siento muy triste no, no triste no te preocupes Miu todo el mundo sabe que eres una una pena para la raza humana si Shuichi tiene razón entonces es imposible que tenko haya sido asesinado a través de la jaula no puede haber sido asesinada durante el ritual porque estaba en la jaula si hubiera sido asesinada entonces la cortina sobre la jaula hubiera sido atravesada no durante el ritual o por debajo del piso, entonces es imposible ¿no? sí, para una persona viva ¿qué tal si el espíritu de Angie mató a tenko? ¿de qué estás hablando? eso no es posible no sabemos eso, algunas cosas son imposibles para un humano, pero no para un espíritu no digas cosas tan tontas como esas manda demonios espíritus deja eso ahora ¿el espíritu de Angie mató a tenko? ¿por qué? ¿el espíritu de Angie mató a tenko? ¿himiko? ¿por qué el espíritu de Angie mató a tenko? ¿qué tal si tenko mató a Angie y entonces el espíritu de Angie vino de vuelta para vengar? como ya lo dije, eso es imposible, los espíritus no pueden ser los culpables entonces explica cómo el culpable mató a tenko bajo estas circunstancias imposibles bueno... ves, no puedes explicarlo, ¿no? ¿qué pasa? solo un espíritu puede haberlo hecho espera, ¿qué pasa si el culpable estaba escondiéndose dentro de la jaula? si estaban ahí, podrían haber atravesado a tenko durante el ritual no, si hubiera alguien dentro de la jaula nos hubiéramos dado cuenta estoy de acuerdo con Kaito, el culpable pudo haber estado dentro de la jaula ¿se mató ella misma? ¿tú lo crees? no hay forma, no había espacio en la jaula para que el culpable se escondiera tal vez el culpable no tenía necesidad de esconderse en primera vez en primer lugar además, el culpable pudo haberla matado en la jaula en cualquier momento sí, es obvio sé lo que estás pensando, ¿no? los ellos que se está refiriendo sí, ella misma creo que Maki se está refiriendo a tenko en sí ¿eh? ¿qué dijiste? ¿estás diciendo que tenko es la culpable? se... cometió... eh... cosa ¿eh? si hubiera hecho eso, explicaría muchas cosas que no podemos explicar se hizo voluntario para estar en la jaula y se... lastimó durante el ritual no hubiera importado que tan oscuro estaba el cuarto pero la vaina con la que se lastimó estaba debajo del piso, ¿cierto? si se hubiera lastimado eh... no estaría la hoja dentro de la jaula oh, por dios Mew en verdad dijo algo útil, inteligente tal vez eso explica por qué la madera fue removida después de que se lastimó con la hoja eh... la tiró debajo del piso entonces, eh... se quitó la madera para deshacerse de la hoja sí, eso hace sentido para Gonta bueno, no me hace sentido a mí no hay razón para que Tenko comita eso tal vez no estaba tan mal con la teoría que había pensado ya ves... acerca de que Tenko matara a Angie ¿eh? porque Tenko y Angie estaban peleando por tu atención, ¿cierto? hey Angie, ¿cuándo le lavaste el cerebro a Himiko? la frustración de Tenko la llevó a cometer a una atrocidad tal cual su consciencia no lo pudo soportar y decidió eso ¿qué? pero si iba a hacer eso, ¿por qué no te iba a hacerlo durante el ritual? quería esconder la verdad acerca de eso ¿verdad? ¿por qué? puede haber solamente una razón para esconderlo en este juego, ¿cierto? para llevarnos con ella para llevarnos con ella pero creo que seleccionamos la opción correcta durante el juicio para que pueda llevarnos con ella quería que buscamos con ella ok, tal vez solamente quería que Himiko fuera con ella, pero bueno ¿qué estás diciendo? Tenko no era así ella me dijo mantén tu frente en alto y vive viviendo vive viviéndose al frente sobrevive conmigo y con todos los demás ¿qué pasa si eso era una mentira? ¿una mentira? espera, debemos creer las palabras últimas de Tenko el verdadero terror de un juicio es que no deberías creer todo lo que dicen Himiko, dices que Tenko nunca haría nada como eso pero ¿cómo puedes estar tan segura? ¿pero cómo puedes estar tan segura? ¿de verdad se conocían una a la otra? la gente esconde todo tipo de secretos como Maki, escondió la verdad de que es una asesina sangre fría ¿es sensato confiar en todas las personas sin explicación en este tipo de situaciones? eres un chico muy raro ¿tonto? todos somos personas ¿sabes? por supuesto que vamos a tener secretos lo que importa es si hay algo de malicia detrás de ellos las personas pueden mentir acerca de que tan mal bolas son ¿qué tan mal son esos secretos ocultos? bueno, es imposible saber o estar seguro lo que los demás están pensando por eso es que todo lleva si crees o no en ti mismo si te traicionan, no es tu culpa, es tu culpa por creerles por eso es la razón por la que creí en Makiroll porque quería creer en ella solo porque estás haciendo todo cool no puedes faltar dentro para mí hey, vamos ¿no que se está haciendo un poco estricta? bueno, por ahora venimos de diferentes contextos por ahora, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo nadie me había llamado pronto antes ¿y Kaito? ¿en verdad? si creo o no mi corazón no puede alcanzar a Tenko otra vez pero quiero creer en ella no cometería a Blue y no nos llevaría con ella eso es lo que quiero creer yo también Gonta no puede creer que Tenko cometería a Blue pero si Tenko cometería a Blue eso respondería a todas nuestras preguntas si van a insistir en creer en Tenko o que creamos en Tenko den una buena razón para hacerlo una buena razón ok, tenemos una razón hay una razón si, hay una confiarás conmigo, Maki? si estoy equivocado puedes confiar a tu cobre pero por ahora necesito que confiese en mi trabajo de detective no creo que Tenko hiciera lo hiciera por lo que dijo ok, todo el mundo los veré después del ritual hijo, nos vemos después no creo que haya que agarrar a su parecer en un momento solamente porque no sabemos cómo fue asesionando significa que fue un brrrr y no debería estar satisfechos con eso si nos mantenemos pensando encontramos a Redo y eso significa que tenemos que creer en Tenko haré que todo el mundo crea no hay nada no hay nada tha no hay nada ¡3 no hay nada pero que se acuerdan El Tenko cometió uses Eso es lo que haría como pasé Yo voy a traer una nueva secreta en la hoja y una nueva secreta Y al final con la última hoja, la lanzó en la hoja, en la madera Y en todas las piezas, me acuerdo The plan was to get into it So get into it Zango's not the engine So get into it The guy died And now she died during the sale She cursed And then stabbed herself with it Finally With the last of her stay I always will be No está complicada. Tenko no pudo haber lanzado el land bajo el piso. Porque moría instantáneamente. ¿Istantáneamente? Su muerte no puede haber sido instantánea, pero... No pudo haber aguantado mucho después de que se asombra. Estoy seguro. Mi investigación determinó que moría instantáneamente. ¿Cuál es tu opinión, Maki? Es necesario escuchar a alguien que se especializa en la asistida. Maki. Tienes razón. Me había olvidado de ese detalle importante. Tenko moría instantáneamente. ¿Qué? Como un asesino, me especializo en matar a mis objetivos de manera rápida. No tengo duda de que Tenko fue asesinado inmediatamente. Ajá. Las palabras de un verdadero asesino. Estoy seguro que podemos creer en todo lo que dijo. Gracias, Maki. ¿Cómo puedes olvidar eso, Maki-Roll? Deberías pedirle disculpas a Suichi. ¿Perdona? Está bien, Kaito. En verdad. No hay necesidad de disculpas. De acuerdo a qué forma, Tenko morió de manera tan repentina que no pudo verse desecho de la hoja. Sabiendo eso, la teoría de que se mató a sí misma no corresponde, ¿cierto? Justo como lo pensé, Tenko no cometería esto. Gracias, Maki-Roll. Lo que quiere decir que alguien definitivamente mató a Tenko durante el juicio. El juicio. Fue considerado porque no podíamos determinar cómo fue asesinado. No, debe haber una forma. Vamos a encontrarla. ¿Alguno de los participantes vio algo peculiar durante el ritual? Si saben algo, por favor hablen. Puede ser el clave para resolver este misterio. No es una mala idea. Deberíamos recordar lo que pasó en el ritual. En este tipo de pistas que me ayudan a resolver este misterio. ¿Algo se veía como raro? Hay algo que me molestó. El hecho que el ritual falló. El ritual falló perfecto. El ritual falló. Es muy extraño. Ahora que lo piensan. Mientras todo el mundo estábamos cantando. El chute algo cayó. Estoy más preocupada por cómo se puso tan suyo. La ven, estaba completamente oscuro. Mi trabajo era... ...sender las... ...velas. Por un momento... Eh... A través de las paredes se las copia. ¿Ok? Todo también. De verdad es genial. Kimiko, crees que algo se cayó porque escuchaste un sonido, ¿cierto? Sí, a la mitad de la clase. Sonó como que algo se cayó muy fuerte, algo pesado se había caído y golpeó el piso muy duro. ¿Qué se puede haber caído? ¿Se ha caído? No había nada que en el cielo se puede haber caído, ¿cierto? ¿Estoy en horror? Creo que algo se cayó, pero... El sonido fue muy fuerte, parecía que algo había agotado las maderas. ¿No? Un sonido como que algo golpeó las maderas. Tal vez el sonido tenía algo que ver con otra cosa que estaba ocurriendo en la oscuridad. ¡Esto es todo! Creo que el piso de la caja tenía algo que ver con ese sonido. Creo que la madera que se cayó tenía algo que ver con el sonido. La madera se volvió ligera, se movió en algún momento durante el ritual, ¿cierto? ¿La madera hubiera hecho un sonido tan duro? Fue el sonido de un impacto intenso. Si el impacto fue tan intenso, entonces pudo haber soltado a la madera. O relajado a la madera. Es verdad, eso tuviera que haber sido un buen impacto para ser un gran fanjero. Pero ¿qué era? ¿Qué pudo haber sido? Ok, empecemos. Todos tenemos que poner nuestra mente en ello. ¡Vamos! ¡Suscríbete a la madera! ¡Suscríbete a la madera! ¡Vamos! 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 Pero esa estatua todavía estaba en el piso Pero exacto, la estatua estaba arriba La ocupable se escondió abajo del piso Y luego se paró con tanta fuerza Pero ya dijimos que no había nadie abajo del piso Alguien debió haber golpeado la madera Una madera que se cae cuando mueves es peligrosa Ah, es alguien que... Ya, no tengo mucha experiencia con Palsacebre, ¿no? Don't be stupid No te no me inbolas es la granja Ya La puerta está no es Nein, no me enbolas No me enbolas No me enbolas Si no es nada No me enbolas No me frío No me enbolas Koki si tiene razón, la madera se soltó porque alguien la golpeó pero las maderas estaban juntas de manera perfecta, Gonta se dio cuenta la primera vez que fuimos al cuarto cuando vimos el primer cuarto porque según yo no se puede, pero reviso después, gracias cuando vimos el cuarto primero entonces, pero cuando vi de nuevo la restauración una de las piezas que estaba soportando los cuartos fue cortada después de examinar el corte concluí que se había hecho de manera deliberada ¿alguien? ¿quieres ir ocupado entonces? ¿por qué harían eso? ¿qué ganarían? esa es la pregunta, para resolver este caso necesito encontrar acerca de la pieza y la madera el cuerpo de Tenko estaba en un pedazo de la madera suelta la pieza que faltaba se había cortado y estaba al otro lado de la pieza la pieza no soportada estaba fuera del jable y pudo haberse golpeado solo una de las piezas estaba cortada, las otras estaban cortas una de ellas estaba abajo de Tenko y la otra estaba en el centro prácticamente cerca del límite donde estaba la home que estaba intentando hacer el culpable para golpear la madera vamos, piensa, piensa ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos confiando! cierto la madera pudo haberse utilizado como un columpio un columpio el soporte del lado de la madera se había cortado los otros dos ejes que estaban manteniendo la madera estaban cerca del jaúl significa que si aplicaras fuerza al final de la madera cuando no tenía soporte el siguiente soporte hubiera podido ser usado como un eje para mover la madera y convertirla en una palanca una palanca capaz de levantar todo el cuerpo de tenko su cuerpo completo levantado si eso suena como un columpio pero porque preocuparse en levantar el cuerpo de tenko no podían haber matado a tenko así a menos que hubieran utilizado la hoja exactamente usando el truco del sube y baja era posible matar a tenko con el eje sube y baja la forma de colocar la hoja es el factor mas importante sube y baja de la madera la jaula y la sangre en la parte de la sabana blanca que conclusiones puso a cargar esta hizo una pieza en el eje que pudo haber sido consistente con esta evidencia la hoja estaba en la parte de arriba de la jaula de hielo con la hoja mostrándose hacia abajo la razón por la que no lo vimos fue porque la tela estaba cubriendo el jaula además la estatua de madera mantuvo la hoja en lugar en su lugar es verdad que la hoja el mango de la hoja era muy grueso lo que hizo que la madera se moviera pero el peso de la estatua evitó que se cayera una vez que todo estaba en su lugar si movías de manera correcta sube y baja el cuerpo de tenko hubiera sido disparado hacia arriba y hubiera golpeado a la hoja arriba de la jaula hubiera sido doblada la hoja de 6 pulgadas no era suficientemente grande para atravesar a tenko en una posición así pero con la madera tomando con musfo y bajo hubiera compensado por la locitud de la hoja traer a la víctima a la hoja en lugar de llevar a la hoja a la víctima esa es definitivamente una idea poco ortodoxa esta muy extraña es una locura pero explicaría porque tenko pudo haber sido atravesada mientras estaba en la jaula entonces el sonido que escuchamos cuando el culpable estaba golpeando la madera ese impacto hizo que la madera se saliera parece que tenemos en nuestro camino un común y corriente homicidio con un sub y baja espere que es un homicidio con un sub y baja eso es una locura esta locura es lo que hace que el juego sea muy divertido no puedes liberarte de un asesinato con una forma normal así que tienes que pensar de manera muy inteligente muy bien culpable, hiciste un gran trabajo antes de verme entretenido muy bien, buen jugado Himiko fuiste tú, no? la que estaba detrás del homicidio del sub y baja porque ella porque ella es la única que puede haber llevado a cabo este plan la única? por qué? porque este homicidio de sub y baja requirió que la localización se preparara desde antes cortando la pieza de madera en el eje quieres decir entonces el culpable hubiera tenido que llevar a la víctima al cuarto preparado eso es por la razón por la que escogiste ese cuarto para el ritual no Himiko? sí, ya lo vi en silla de tres cuartos usamos el de medio ese mejor para cosas así ah sí, Himiko fue la que escogió el sitio para el ritual de alguna manera, probablemente encontró los planes para mi ritual de alguna manera tu fuiste, viste mucha idea de hacer el ritual Kiyo y además tenías instrucciones en tu laboratorio nuestro culpable Himiko preparó la trampa del sub y baja antes de tiempo entonces esperó para mi que llevara a cabo el ritual y sugirió utilizar el corte real nos llevó a hacer el ritual donde lo quería me encanta la figura y ahí mató a Tenko, todo de acuerdo al plan eso es una mentira, ¿cierto? ¿Himiko hizo algo así? a veces nos alegra demasiado esto al final Himiko, quien apreciaba a Tenko y la amaba, la mató trágicamente espera, no sabemos eso, ¿cierto? está en un error, ¿verdad Himiko? Himiko nunca mataría a Tenko, ¿cierto? matará a Tenko yo maté a Tenko ¿Himiko? ¿Qué pasa Himiko? es verdad que la idea de usar el cuarto en el medio fue la idea de Himiko pero no quiere decir que Himiko haya matado a Tenko no ¿por qué pasaría algo así? algo tan cruel no, pues no tiene sentido obvio adiós bueno estuvo bastante largo entonces continuamos en la siguiente entrega cuídense mucho nos vemos pronto hasta luego todo